Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Solar para invitarlos este 12 de noviembre aquí al Palacio de los Deportes donde van a estar todas las grandes estrellas de independientes y no independientes de otras empresas. Y yo los invito y yo creo que el que va a salir ganando en este encuentro va a ser el público. Y también los invito el día 12 de noviembre, en mi tercer aniversario, la tienda de Solar está Arcos de Belén y Luis Moya. Nada más va a estar de lujo, como siempre ha estado de lujo con muchísimas estrellas que nos han acompañado. Esa vez nada más vamos a tener a Lager, directamente de Japón, tienda de Solar, Arcos de Belén y Luis Moya a partir de las 12 en adelante. No faltes, te esperamos.